Como calor de mi vida a la puerta del cielo Me dejó un pese con agravio, un ángel en orden Y escarcha en el pelo Pedían Mis amantes que beso de que antes el malo al aire Con una intención Esta vez yo quería quererla que ella Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos Tiro de rodillas En esta silla haciendo un beso Me tiró con beso Por lo corregir